Bueno, la primera parte del experimento es medir que alcance tiene cada uno de los chorros que salen por los orificios con la botella destapada. Y la segunda parte va a ser lo mismo, pero en este caso con la borrilla tapada. Bueno, luego de aplicar el principio de este oficial, vamos a proceder con el experimento. Ya le aplicamos colorante al agua y vamos a medir la distancia horizontal del orificio de arriba. La distancia fue 25 centímetros. Ahora vamos a guiar las cintas del orificio del medio para ver su alcance. 26 centímetros. Vamos con el último orificio, el inferior. 31 centímetros. Ahora veamos qué pasa con la botella tapada. Si abrimos este agujero, vemos que sale un poco de agua que deja un espacio dentro de la botella. Ese espacio lo ocupa el aire que estaba dentro del recipiente. Al ocupar ese espacio, este se expande y pierde presión, por lo que va a llegar a un punto en donde la presión sobre este orificio debido al aire y a la misma agua va a ser menor que la presión atmosférica. Por tanto, el líquido no va a salir. El teorema de Torricelli es una aplicación del principio de Bernoulli. Estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio para la acción de la gravedad. A partir del teorema de Torricelli se puede calcular el caudal de salida de un líquido por un orificio. La velocidad de un líquido en una vasija abierta por un orificio es la que tendría un cuerpo cualquiera cayendo libremente en el vacío desde el nivel del líquido hasta el centro de gravedad del orificio. En el experimento de la botella esperaríamos que la velocidad del agua que sale por el orificio de la parte superior sea mucho menor que la velocidad del agua que sale por el orificio de la parte inferior. ¿Por qué? Supongamos que tenemos esta distancia X. Esta distancia X sería igual a una velocidad en X por el tiempo. A su vez, esta velocidad es igual a la velocidad de salida por el tiempo. Esta velocidad de salida es igual a la raíz de dos veces la gravedad por la altura.